Hola estudiantes de grado décimo, conforme la charla del día de hoy quedamos que hacíamos un video muy corto para explicarles la actividad que vamos a tener la actividad que debemos tener o entregar el día viernes a más tardar 2 de la tarde entonces de una manera muy rápida voy a explicar aquí unas cositas para que lo manejen lo más rápido posible en esta página que es elibucetsu.yindofree.com es la página en la cual estamos ubicando las diferentes actividades y clases que tenemos como usted puede ver aquí arriba tiene contingencia y tiene importante como les decía el día de hoy siempre que ingresa a esta página digite clic en importante es lo primero que usted va a hacer ahora se desplaza y empieza a ver los mensajes que están ubicados de acuerdo a las fechas en este momento aparece el último mensaje con fecha 3 del mes 5 2020 ¿listo? entonces procure siempre ingresar y meterse primero por importante luego se va a contingencia como venimos haciéndolo grado décimo y aquí encuentra las clases que vamos ubicando como les decía el día de hoy por aquello que se presentó un inconveniente durante la charla aquí abajito va a aparecer clase 5 que es este video que estoy colocándoles y aparecerá también el link de la videoconferencia que se dio y aparecerá un archivo donde les voy a ubicar las notas que llevan hasta ahora para que ustedes revisen sus archivos espero que todo esto haya quedado claro entonces les aclaro las videoconferencias que nosotros hacemos por Zoom no son clases son unos espacios en los cuales nos dedicamos a discutir cosas de las que venimos trabajando inquietudes, dudas mis clases siempre las estoy colocando aquí en esta página y usted las va encontrando aquí por favor si algún compañero algún día pregunta pues remítalo a esta página que aquí está toda la información ya con esto claro voy a decirles entonces qué es lo que vamos a hacer para el día viernes a más tarde a 2 de la tarde usted me debe entregar un archivo con una fotografía de estos dos ejercicios acuérdense que este que está aquí ya lo hicimos en clase está en el computador está hecho lo que está en rojo era una de las condiciones que yo le coloqué a usted para que no las tuviera en cuenta cuando lo desarrollara ahora para lo que usted va a hacer aunque eso está dicho en el video número 4 lo vuelvo a repetir uno es un programa que capture un número y determine si es positivo o negativo aquí usted no va a omitir el 0 el 0 hace parte de las pruebas que quiere decir controle el trabajo con el 0 usted va a lanzar un número como le dicen si es número si determine si es positivo o negativo tendría que hacer 3 pruebas mandando un número negativo otra prueba mandando un número positivo y enviando el 0 cuando usted vote el 0 la máquina le va a decir este número es neutro y pare de contar si vota un 1 negativo pues le dirá negativo y si es positivo le dirá positivo y continuo de igual manera programa que capture dos números y determine cuál de los dos es el mayor inicialmente le decíamos que asuma que los números son diferentes ahora los números pueden ser iguales entonces tiene también 3 opciones para ese ejercicio entonces estos son los dos programas que usted me debe hacer ¿listo? ¿en qué herramienta los va a hacer? usted los va a hacer en PSIN que está aquí yo voy a colocar una serie de órdenes ahí como por molestar y a simular que este es un ejercicio ¿por qué hago esto? para no ponerme a perder tiempo en lo que usted debe hacer perdón vamos a deshacer esto que se perdió ahí voy a colocar un poquito la lupa para que quede mejor visible un poquito más grande entonces aquí están las órdenes imagínese que este es uno de sus programas que hace lo que le estoy pidiendo ¿listo? bueno digamos que tenemos esto y que aquí tenemos otra serie de órdenes entonces lo primero que usted hace es su programa cuando usted lo pruebe y vea que su programa ya funciona perfectamente lo que usted va a hacer es un print screen de este código ¿a qué me refiero con un print screen? imprimir su pantalla eso lo tiene usted cerca al teclado numérico en la parte de arriba de su teclado simplemente le da click como si un print screen oprime la tecla y ya tiene la captura de la pantalla ¿qué va a hacer con eso después? generalmente me gusta que se vaya a Paint ¿dónde está Paint ahora? aquí cerremos esto un momentico entrego a PC y no otra vez Paint, Paint, Paint Dios mío aquí bueno digitemos Paint lo buscamos aquí le aparece ¿qué es lo que usted hace? como ya tiene capturada la pantalla le da Control-V o le dice aquí inicio perdón aquí en pegar le dice pegar también puede hacerlo así o Control-V bueno Control-V y ya pegó la pantalla esta fue la captura que yo acabo de hacer de PSI fíjese perdón de sí PSI aquí estoy ubicado en Paint entonces ya cuando yo tengo el código que es este ¿qué es lo que hago con ese código? vengo y lo corto le digo seleccionar selección rectangular y corto el pedacito que le voy a enviar de tarea mire yo haría solo este pedazo así bueno aquí tenemos esta lupa que está ahí no importa bueno ya quedó agarrado le digo copiar o le digo Control-C y me lo puedo llevar a un archivo si deseo enviar eso a un archivo entonces lo puedo pegar aquí de ahí Control-V y ahí ya me quedó pegado el código entonces en esta hoja en este archivo de Word usted va a colocar un título que diga trabajo bueno eso ya es cosa suya si lo quieres centrar poner bonito como su merced quiera no hay ningún inconveniente aquí me dice estudiantes no olvide que el trabajo lo van a presentar de manera individual por parejas o por tríos ¿listo? lo único condición que les pedí es que no me vayan a entregar un trabajo intercursos ¿qué quiere decir? alguien del 10-1 otro del 10-5 no si usted va a entregar de a tres puede ser con su curso si es del 10-1 tres estudiantes del 10-1 y así sucesivamente entonces aquí donde dice estudiantes usted va a insertar una tabla le dice inserte una tabla si son tres estudiantes vamos a tener yo creo que curso apellidos y nombres tres digamos cuatro por cuatro donde yo aquí diría curso aquí usted va a colocar apellidos y aquí va a colocar nombres ¿listo? nombres entonces aquí quien va al curso supongamos que es del 10-1 ¿qué persona va a ir aquí? bueno el que usted quiera aquí el que usted quiera el que usted considere conveniente o conveniente ya quedó el curso eso es todo lo que hay que hacer ¿listo? y bajo estas condiciones ya están los estudiantes y está el trabajo que me está colocando por favor me le va a colocar aquí arribita la fecha de envío de ese archivo fecha y usted diría Bogotá no sé qué si sé cuándo tal y tal ¿listo? y aquí abajo pues no coloque nada simplemente ya para mí esto es suficiente ah bueno el nombre de quien envía de pronto aquí le pone si usted quiera aquí al final diga cordialmente perdón atentamente o sin otro asunto y aquí pone el nombre de la persona que envió su apellido y su nombre y aquí pone el curso bueno el curso sobra porque arriba lo puedo sacar con que simplemente me diga el nombre aquí de la persona apellido y nombre suficiente ahora ya usted sabe cómo enviar un archivo por internet creo que no tiene problema ¿no? este archivo ¿cómo se va a grabar? cuando usted lo va a grabar va y le dice archivo guardar ¿cómo? y al guardar ¿cómo? yo lo voy a poner ahorita por ahora en el escritorio ¿listo? y lo voy a poner con el siguiente nombre la lemos técnica que van a utilizar es la siguiente va a aparecer la palabra trabajo raya el curso de la persona que está enviando que es el 10-1 ¿cierto? el número de integrantes ese trabajo lo están haciendo dos personas entonces le pone dos y le dice que lo guarde donde usted quiera voy a dejar un escritorio por ahora y le digo guardar ya quedó guardado hecho esta parte si ya está su trabajo bien clarito se va ahora si cerremos ya todo esto ya puedo cerrar pain sigamos cerrando cerremos también este este es para el caso uno ¿no? no olviden que me tendrían que dar dos pantalazos porque son dos ejercicios y nos vamos acá a gmail mi correo aquí tengo unos que me llegaron no los he revisado los revisaré más tarde o mañana aquí yo genero un nuevo correo redactar pues yo creo que ya todos ustedes saben como se redacta un archivo ¿no? un correo aquí le digo para quien udntic que es el correo nuestro arroba gmail punto com y el asunto aquí me repiten el mismo el mismo ejemplo trabajo 10 0 1 raya 2 que son dos estudiantes si su merced quiere dar saludo aquí pues diga saludo y anexo la información la otra es que si usted quiere pegar directamente las imágenes aquí y no ponerse a hacer todo el trámite que le mostré con archivo también lo puede hacer aquí digitaría los nombres de los estudiantes y aquí en este punto me pega la imagen no se si la tenga agarrada todavía si mire la tengo agarrada entonces yo la puedo pegar directamente aquí en el correo listo después de que pegue ese aquí abajo le digo enter y vengo a pegar la otra imagen que corresponda y listo entonces su merced verá como lo quiere hacer si lo quiere hacer así o con archivo personalmente me gustaría más así ¿por qué razón? porque no tengo opción de tener que abrir documentos y evitamos la posibilidad de un famoso virus si fuera otro la otra imagen le doy control V y ahí quedan pegadas las dos imágenes fíjense ¿qué tendría yo que hacer? abrir simplemente hacer la revisión y ubicar una nota ¿listo? la cual la coloco en el archivo donde venimos trabajando entonces creo que esto no tiene ningún tipo de pérdida espero que lo haga lo más fácil posible y me envíe su tarea recuerden hasta el viernes dos de la tarde envíelo porque de ahí para allá empiezo a calificar si por algún motivo lo envía después pues simplemente se va a hacer un acreedor a menor cuantía en términos de nota ¿listos señores? yo creo que no es más lo que les iba a mostrar creo que ahí no hay ningún inconveniente entonces por favor pendientes de esta página que aquí en la parte de abajo va a aparecer clase cinco aparecerá también la videoconferencia que hicimos el día de hoy la grabación y el archivo si se los coloco aquí para que los miren que tengan un buen resto de día y que descansen ¿listo? indicación